En la Procuraduría General de la República que realizó un operativo a nivel nacional para incautar máquinas de juegos de azar de las denominadas tragamonedas. Taya Sena realizó un recorrido en el Distrito Nacional y nos cuenta los detalles. Así fueron desmanteladas decenas de máquinas tragamonedas incautadas por la Procuraduría General de la República en un operativo que partió desde las 11 de la mañana del domingo a nivel nacional. Un operativo de máquinas tragamonedas que no pueden estar en los colmados, en el interior de los colmados porque eso viola la ley. En San Carlos, Villa Consuelo y el Ensanche La Fe, la llegada de los fiscales y miembros del programa Ciudad Tranquila, Ciutrán, no tomaron por sorpresa a los dependientes de los distintos comercios, pues muchos hace 15 y un día ya habían retirado los equipos. Para la ejecución del mismo, el Ministerio de Defensa desplegó a 160 efectivos del Ciutrán solo para el Distrito Nacional. Hoy le dimos un apoyo y le seguiremos dando apoyo a la Procuraduría General de la República para hacer cumplir las leyes. En este caso estamos trabajando con las máquinas de tragamonedas que están de manera ilegal operando. Ya usted sabe las consecuencias que eso lo hace la juventud. En el Distrito Nacional 160 hombres y en Bonao 45 y en Santiago 95 y en Barahona 40 hombres del Ministerio de Defensa de la Fuerza de Tarea Ciutrán. Pese a que en diversos sectores del distrito fueron encontradas las bases vacías para estas máquinas, las autoridades procedieron a desinstalarlas, así como detuvieron a decenas de personas, entre estos dependientes propietarios de Colmados, pero ningún dueño de las máquinas de juegos de azar. Está bien, pero deberán de considerar a uno porque uno está grabando un video para enseñárselo al dueño de la máquina que se la estaban llevando y me llevaron por eso. ¿Aún cabía ahí en vacío? ¿Usted sabía que no estaba prohibido tener las máquinas y todo? Sí, pero ¿qué es lo que no está prohibido en este país? Dígame. No, ellos se han encargado del negocio. ¿Y ustedes le encontraron máquinas? No, porque ellos se las llevaron ayer. Se encontraron en el cajón de la máquina allá y nos cajeron para acá. Esos equipos y bases fueron trasladados hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde con patas de cabra les extrajeron cientos de monedas de 5 y 10 pesos que contenían en su interior. Asimismo, procedieron a levantar las actas de registro de los detenidos, máquinas incautadas y conteo de dinero obtenido para ser tramitado a través de la Fiscalía. Todo esto con el objetivo de destruirlas posteriormente, al igual que procesar a los dueños de los drinks, colmadones, colmados y otros locales donde encontraron los juegos. Daya Sena, CDN.